La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo prevé una derrama económica de 399 mil millones de pesos en el sector comercio durante la temporada decembrina de este 2013. Del 12 de diciembre al 6 de enero próximos, las ventas van a superar en 2% la comercialización de productos en relación al año anterior. Se espera que los giros de mayor dinamismo sean el de automóviles, bebidas, ropa, calzado, juguetes, electrónica, muebles y línea blanca.